Ajá, Negrín en la casa, Güellas Crew, One Family, Real Rappers, Ajá Levanto mi cara y observo el cielo abierto, eso me ayuda a pensar y a darle más valor a cierto Alimento que me da rap para levantarme por si tropiezo y si no logro levantarme con el mismo me acuesto Y te apuesto que si despierto de ese sueño del que soy dueño, yo si le meto empeño porque no soy igual al resto Yo no ocupo relleno, siempre lo diseño, si quieres te enseño porque dice la gente que yo soy bueno en esto Aquí estoy reventando un par de rimas, intentando brillar como las estrellas Son de buena calidad y siempre salen muy finas, vengo humilde con huellas, cruz con micro dejando mis huellas En ese arte lo bueno es ser sincero, considero un pueta callejero, si soy un real rapero Un idealista que se monta en un cigarrillo que viaja en las cenizas y se estaciona dentro de un cenicero Y desde cero empecé rapeando en las aceras, sin nada de inspiración, sin nada en la billetera Y en realidad no se si la gente de mi algo esperan, pero ninguno me mantiene así que abren lo que quieran Si supieran, lo que nos ha costado, si supieran, por lo que hemos pasado Si supieran, lo feo que fue mi pasado, les juro que no hablarían todo lo que han hablado Igual no me ha importado, yo no se porque se pican, yo sigo cristaleando en mi barrio y en mi ciudad Así es como hacemos, el rap en Costa Rica, recuerden que ninguna estrella brilla sin oscuridad Esto fue un par de rimas, para toda mi gente, casual, haciendo rap consciente Solo por la apariencia nos tachan de delincuentes, estamos sobre la base, en ella presentes